Percibo que había un direccionamiento porque de otro modo no se puede explicar por qué no se ha hecho el control efectivo a las diferentes empresas que han ejecutado mal las obras. Porque cuando uno no recibe nada, uno tiene la autoridad de cuadrar a las personas, de supervisar a los supervisores que no hemos visto. Hemos tenido 14 obras paradas y a las hemos levantado 6, todavía hay 8 que están en este momento paradas y precisamente porque los expedientes técnicos, la forma en que fueron recitadas fueron incorrectas. Pero todo eso ya está en manos de la Contraloría, está en manos de la Procuraduría. ¿De esas 14 pertenecen a la gestión de Fidel y Susánchez? Habla de la última gestión. De ambas, porque viene ya desde tiempo atrás, incluso de otras, que lamentablemente, como el caso del cementerio, por ejemplo, que está judicializado, y otros. Porque ese desbarajuste precisamente es lo que nos ha llevado. Pero ya no miremos un ritmo de ello. No, es que le pregunto esto porque hay gente que se queja, ¿no? Hay obras que han quedado paralizadas posiblemente porque ha habido un mal expediente, se ha sobrevalorado. Necesitamos saber eso para poder responder a la población. Por ejemplo, el caso de Curvas, ¿cuál es la situación? En el caso de Curvas no es que se haya parado, más bien se va a licitar. Y lo que se ha parado la licitación es ¿por qué? Porque todavía el saneamiento físico-legal de los terrenos no ha culminado debidamente. Porque si yo empiezo mañana esa obra y no está debidamente saneado, se va a parar esa obra. No, no, no. Me parece que se está equivocando. Es una obra que ya está, ya. Ah, el mantenimiento. Claro, o sea, no refiero a eso. Eso es otra cosa. Porque aparentemente esta obra de mantenimiento, la empresa ganadora San Antonio, como no tiene un plan de contingencia, ha direccionado eso. Y el tránsito que se hace más pesado está originando problemas. ¿No es obra? ¿Es así? A ver, Antonio se tiene que responder al gobierno regional. No es una empresa contratada por nosotros. Si es el mantenimiento de la otra vía que está a cargo de otro empresario que fue contratado por la municipalidad, debe ser el sector que viene de Curvas y llega hasta Eslabón y Ocupam. Esa zona se ha trabajado, está en comité de recepción. Entiendo que hay algunas observaciones técnicas que tendrá que levantar la empresa para ser recibida. Esa zona.